Y si eres mala quiero ser malo contigo Y si te buscan me declaro fugitivo Solo quiero estar donde tú estás No te alejes simplemente Te lo pido Esto va para los amores prohibidos, los amores difíciles, los amores tóxicos Y todos sus derivados El que se la sepa la canta conmigo Me dijiste que no te buscara Y te busqué, te busqué También te digo piensa todo lo que quieras Pero no me saques de tu mundo de mentiras Que ya me enredé y metí los pies Y por amarte también meto mis manos Y meto mi cuerpo Dirás que estoy loco Quizás estoy demente Pero si lo hago es por quererte Porque no recuerdas cuando me enredaste Cuando de lo malo tú me dabas clase Y caí en tu historia Quizás estoy demente Porque hago lo que quieres Y hoy te digo aquí me tienes Quiero estar al lado tuyo Y si eres mala quiero ser malo contigo Y si te buscan me declaro fugitivo Solo quiero estar donde tú estás No te alejes simplemente Te lo pido Soy un adicto a tu sonrisa, a tu mirada Vuelvo y te digo no me importa lo que hablas Solo quiero estar donde tú estás No te alejes simplemente Te lo pido Yo hago todo por ti Haz la prueba y verás Pero nunca te alejes de mí Y si eres mala quiero ser malo contigo Y si te buscan me declaro fugitivo Solo quiero estar donde tú estás No te alejes simplemente Te lo pido Lo que sí te digo mi amor es que Mientras aparece el indicado Disfruta con el equivocado Tomémonos un tinto por favor Ramoncito que dice